FUTELXT, vive tu pasión. Saludos para todos amigos de FUTELXT, locos por Tachira, zona auriverde, sean bienvenidos a este capítulo 3 de análisis de Copa América, en FUTELXT vive tu pasión, estamos disfrutando todas las jornadas de la Copa América, la competición más antigua del mundo en cuanto a selecciones se refiere y la competición diría yo de la con más picante, con más ambiente que se vive, aunque esa está un poquito apagada, pero eso es culpa de la Comebol. Estamos a nombre del colegio de San Cima Trinidad, un lugar para crecer, el mejor colegio de San Cristóbal, con piscina, cancha de voleibol, escuela de voleibol y un modelo de estudio más que interesante, es el único colegio con piscina en Bucaramán, en San Cristóbal, somos colegios de San Cima Trinidad, un lugar para crecer, estamos ubicados en la avenida principal de La Machiri, tenemos preescolar, primaria, bachillerato de educación para adultos, comunícate, al 0424-763-6301, al 0424-739-4993, somos colegios de San Cima Trinidad, un lugar para crecer, estamos a nombre de VENET, la ciudad que conecta, conéctate con tu suelo de estornos, aplica internet, fibra óptica, más televisión, ver nuestras oficinas y conéctate, somos VENET, la fibra con power, patrocinador oficial de la Vino Tinto. Y estamos a nombre de Pan House BGA, horneamos con calor de hogar, la mejor panadería de Bucaramango, ubicada en la calle 334011, Barrio Álvarez, frente a la cancha baloncesto del Centro Vida, somos Pan House BGA, horneamos con calor de hogar, José Daniel, muy buenas, bienvenidos a Fudel XT. Hola José Gabriel, hola a todos los que están escuchando este podcast, lindo, después de una muy buena jornada donde vimos triunfo de Venezuela, triunfo de Colombia, derrota de México, y donde ya queda prácticamente todo definido para los cuartos de final, algunas selecciones decepcionando, otras dando la sorpresa positiva, como el caso de Canadá, otras dando de lo que se esperaba, como la selección de Colombia, y bien, muchísimo que analizar, hay hasta que analizar ajeno al fútbol, como es el tema de lo que hablabas de la culpa de la Comebol en que no tenga el mismo ambiente de antes, creo que es un punto también de debate que se puede dar en este momento. Sí señor, empezamos con el partido México-Venezuela, Venezuela-México, yo creo que es el partido de la jornada, porque podrán haber jugado otros equipos, podrán haberse enfrentado, goles espectaculares, otras cosas más interesantes, pero sin duda el partido por intensidad, por nivel de juego, por igualado, o sea, por lo igualado que estaba el encuentro, fue un partidazo y fue el mejor partido de la jornada. Venezuela le ganó 1-0 a México en un partido donde Batista ganó el partido, realmente, lo ganó el Boche y lo ganó la jerarquía que le ha sabido imprimir Fernando Batista al equipo con el paso del tiempo y con su experiencia con la selección. Sin embargo, fue un partido muy interesante, fue un partido muy bonito, fue un partido que lo vivimos aquí en Fútbol XT, nos escogieron ustedes, muchas gracias por la sintonía, y pues nada, Venezuela empezó, México mejor dicho, empezó dominando el encuentro. México empezó en un partido donde le dominó de inicio a fin del primer tiempo al Boche Batista, Aramburu, que después sería señalado como una de las estrellas del partido, el primer tiempo quedó en evidencia por Julián Quiñones, tanto así que Romo tapó una de Chacito Jiménez que quedó mano a mano. La selección mexicana plantó cara y propuso un juego mucho más que interesante al equipo venezolano. No era el México que se esperaba, para mí sí era el México que esperábamos, para el aficionado común que quizás no conoce mucho cómo se desarrolla el juego mexicano, no era un México que esperaban. México planteó, propuso, se animó, fue hacia adelante, construyó, y eso fue lo bonito del equipo mexicano, que compitió un partido que, como lo decíamos en el inicio, era un partido de pronóstico reservado, porque no se sabía qué podía pasar, no se sabía qué podía ocurrir. Me preguntaba un amigo muy cercano que cómo veía las apuestas para ese partido y yo le decía que imposible que yo le diera un pronóstico de eso porque no sabía qué iba a pasar en el partido. No sabía y creo que terminó siendo así. Muy difícil de predecir el partido de la de la vino tinto en el sofá y este digamos, José Daniel. No, un partido rudo, rudo. La verdad estuvo bastante, bastante reñido, dos equipos prácticamente similares a nivel de juego, pero que se terminó decantando por lo que hizo Batista y por un error de Julián Quiñones. Creo que hubo dos desaciertos bastante malos de México en ambas áreas y fue lo que da la diferencia porque lamentablemente en el fútbol y como en todo en la vida, los detalles, ese mínimo error en el momento que no debe ser, terminando la diferencia para México. Y seguramente si uno habla de merecimiento, tendría más México porque tuvo las ocasiones más claras, tuvo como tres, cuatro claras. Pero Venezuela aprovechó eso y algo que me gusta del proceso Batista es que ha quitado todos esos males que tenía Venezuela, esos vicios venezolanos que tanto habían de ese último minuto que le faltaba el sesentado para el peso. Porque si nos ponemos a ver toda la historia de Venezuela futbolísticamente, ha sido le falta el sesentado para el peso, que le falta un poquito para llegar a la final de América, falta un poquito para ganar el mundial sub 20, sub 17. Falta un poquito para eso. Y Batista ha hecho que eso cambie. Hemos visto un cambio, un lavado de cara muy bueno de parte de Sergio Batista, de Bocha Batista, sobre todo en el tema de actitud. O sea, los jugadores son mucho más inteligentes, saben manejar más el contexto del partido antes que antes le faltaran mucho más inocentes. Y no solo eso, sino también el tema ese de que la suerte también está al favor de Venezuela. Casi siempre es, ay, faltó eso y por eso. Un detalle, mala suerte. Y ahorita está todo lo contrario. Ha ganado con jerarquía, ha ganado con suerte de equipo grande. Hay muchas cosas que le han venido muy bien a Venezuela que las tiene desde la época de Batista. Batista que, a mi parecer, no era el indicado para la selección. Yo veía a Majo Faria, que tenía que triunfar prácticamente en toda Sudamérica, que tenía el momento de regresar a la selección. Pero la federación fue inteligente en el momento, vio el trabajo de Batista, confío en él. Y hoy le está dando los resultados que necesita. Obviamente nada de esto sirve si no se va al Mundial. Pero al menos está dando por ahí una muy buena sensación y hace que la gente esté ilusionada, que es lo más importante. Porque sin el aficionado es muy difícil que una selección pueda ir en un Mundial. Y más en una tan reñida como la sudamericana, a pesar de que han subido la cantidad de cupos. Sí, bueno, y ya en el segundo tiempo, el primer tiempo fue muy de... Venezuela rogaba que el primer tiempo se acabara. Porque necesitaba replantear muchas cosas en cuanto a juego. Ya en el... Los cambios son... Entra Cáceres Junior, que para mí ese es el cambio que le da el giro al partido. La incorporación de Cristian Cáceres fue lo que hizo que Venezuela jugara de una forma diferente. Que propusiera más, que fuera un juego mucho más atractivo, que fuera un juego más vistoso, más bonito. Y eso fue lo que hizo que sin duda Venezuela fuera más hacia adelante, fuera a proponer y lograra cortar los bloques ofensivos de la selección mexicana que le estaban haciendo mucho daño. Chávez, Romo, Julián Quiñones por la banda y Chaquito con sus movimientos. El Brujo Antuna no jugó. El Brujo Antuna se pareció y contra Ecuador Antuna no puede ser titular. Porque el Chilo Huerta ha demostrado que tiene con qué para jugar. Pero eso fue lo que mostró la selección venezolana. Y llega un error. Aramburu se interna en el área de México en una de las pocas acciones físicamente superiores de Venezuela a México. Y en ese momento Julián Quiñones, que no es defensor, pierde la referencia. Y lo decía el doctor García. Si te ganan la posición y tienes un central atrás, déjalo seguir. Pero Julián, quizás por el afán de evitar que fuera una acción de mayor peligro, hizo una falta dentro del área que fue penal. Y la jerarquía de Venezuela, que lo decíamos en la transmisión, con jerarquía que nunca se había visto de Salomón, hizo que la Binotinto se fuera un paso hacia adelante y marcara ese gol de Salomón Rondón. Que fue la debacle, o no, la piedra angular para la victoria venezolana y el giro definitivo del partido y el desarrollo de juego para México. Sí, o sea, hay varias cosas a destacar. Primero el tema de que Batista fue muy inteligente en el cambio. Lo que hizo de meter a Cristian Cáceres, a pesar de que Cáceres había tenido un mal partido contra Ecuador, fue muy bueno porque le dio mucha más fluidez al equipo. Cáceres fue mucho más movido que lo que había hecho el brujo y Jangel. Y además hizo que estuviese en la línea más compacta entre defensa y medio campo, lo que evitó que le comiera la espalda a los jugadores venezolanos. Porque en el primer tiempo le estaban merendando durísimo, sobre todo a la espalda de los meocampistas. Chávez está haciendo estragos, está haciendo estragos Romo y está haciendo un partido muy difícil para Venezuela. Tanto que tuvo como dos o tres claras en México y sin ese sido porque a Santiago Jiménez le faltó unos cinco centímetros más de pierna para poder llegar al balón en la primera jugada del partido. O que se le fue un poquito atrás el balón cuando fue a definir contra Romo, hubiese sido la cosa diferente, pero se supo reponer Venezuela. Fue inteligente Batista, como viene siendo bastante, de cambiar el esquema para que se moviera más un 4-3-3 y tuviese más control del medio campo de Venezuela. Y aprovechó. Fue más Venezuela, se internó el área en la primera jugada ofensiva que pudieron hacer por la banda derecha del ataque venezolano. Termina estando el área y es lo que pasa. O sea, es como, no es la posición de Quiñones. Quiñones es un 9 que ha sido reconvertido a extremo por la necesidad en el América. Y viene, se mete contra Ramburu y no tiene esa experiencia. Entonces peca por él, peca por no tener como esa bagaje de decir, estoy en el área, prefiero dejarlo pasar al cometerle un penal. O estoy en el área, prefiero mover de otra manera el cuerpo para que el jugador no llegue. Y ese tipo de cosas fue lo que terminó determinando el gol de México. Que lamentablemente se le para México, pues, lo puso en desventaja y le costó muchísimo poder igualarlo hasta la acción del penal que terminó votando. Ya el tema de Antuna, la verdad estoy totalmente de acuerdo. El Chino Huerta en, ¿qué? 10 minutos, 20 minutos. Hizo más que prácticamente en dos partidos el brujo. Y me parece muchísimo, muchísimo mejor lo que ha hecho el Chino Huerta, además de que tiene otra cosa. Porque Antuna ahorita, como está jugando Cruz Azul de prácticamente 9, no tiene esa verticalidad que tenía antes. Y le está costando muchísimo más ese tema. Y en cambio el Chino Huerta es un extremo mucho más pensante. También tiene la pausa de recortar para su pierna izquierda. Ha tenido, tiene como esa facilidad, sobre todo con México, de conseguir espacios para los delanteros. Entonces para mí debería ser titular al Chino Huerta por encima del brujo Antuna. Y ya pensando en Ecuador, pues, creo que ese sería uno de los cambios que haría para el partido. Sí. Y pues el partido siguió. Entró el Chino Huerta, entró Alexis Vega, entró Orbelín Pineda. Y México empezó a arrinconar a Venezuela como era propio. Y Batista también empezó a echar atrás a Venezuela como debía hacerlo, porque Batista entendió que físicamente Venezuela fue superado. Y tira atrás y en una acción a México le perdonan un penal. Un penal de una mano de Nahuel Ferraresi y se la perdonan. Y después un penal de Jordan Osorio, que le pega el balón en la mano también. Y es claro penal. Y le toca a Orbelín. Uno en ese momento dice, ¿por qué Orbelín? Pero normalmente el que define los penales en México, en esos momentos, es Orbelín Pineda. Y normalmente quien define los penales en ese momento nunca falla. Orbelín normalmente no falla. Pero en el momento de fallar, para la suerte de Venezuela, para la desdicha mexicana, y Orbelín lanza un remate que fue bien cobrado. En el momento de transmisión yo dije que no, pero después viéndolo me pareció que sí fue bien cobrado. Pero Rafa Romo que hizo un partido monumental, Romo Subo. Un partidazo de Rafita Romo le atajó el penal. Y ahí México se viene abajo emocionalmente, pero le toca seguir intentando. Y se le va el partido. Yo pienso que el partido se le va a la selección mexicana en esa acción. Y queda México desprotegido y queda Venezuela ganando. Los mexicanos, la menos la prensa actuó mal en la previa. Y es bueno también que los venezolanos pues se crezcan un poquito y celebren su victoria. Pero ojo, no hay que hacer desmedidos. Venezuela no humilló a nadie. Venezuela no doblegó a nadie. Venezuela no fue superior a nadie en ese partido. Venezuela ganó un partido con lo que hay que ganar los partidos que son apretados, los partidos difíciles como las finales, como los clásicos, como los partidos de definiciones de copas, como fue ese partido. Lo ganó como debía ganarlo. Pero hay que decir que Venezuela humilló a México, doblegó a México, replegó a México, lo hizo tirar abajo. Es una falsedad absoluta. Y no me gusta que se hable de esa forma porque el venezolano no es tan así. Y el venezolano debe entender que el fútbol, que sí se vive de chicanear, dirían aquí en Colombia, de ser crecido, pero tampoco es la forma. Que porque México, Álvaro Molales, por ejemplo, salió hablando de más. Y Fernando Palomo también, pues sí. Pero nosotros ganamos, disfrutamos la victoria y vivamos lo de nosotros para no quedarnos atrás y no sufrir también de las vladurías a futuro. México, Venezuela clasifica a cuartos de final y México tendrá que ganar el último partido contra Ecuador para definir si va a cuartos o no. Tampoco es una hecatombe para México lo que pasó en el partido. Era un partido presupuestado para perder. Que digan que el Jimmy Lozano es un técnico limitado. Me parece un despropósito porque la verdad yo no veo que el Jimmy Lozano haya replanteado y planteaba mal el partido. Al contrario, hizo lo que debió hacer. El Jimmy planteó bien el partido de inicio, lo replanteó bien con los cambios, pero que no haya entrado ese penal o que no haya entrado una acción que Osorio saca y que Romo también saca. Ya no es culpa del Jimmy, sino son cosas de la suerte que pasan en los partidos y que no era el partido de México para ganar, sino era el partido de Venezuela para clasificar y acrecentar su proceso. Bueno, varias cosas. Primero el tema del penal. Hay cualquiera, el mejor cobrador era el que no lo pateó. O sea, había muchísimos de muy buena calidad y cualquiera que lo hubiese botado y se han dicho, ah, pero tenía que pegarle a este. Orbelín siempre es el más autorizado para pegar los penales. Realmente los tira bien, últimamente lo está pegando sin siquiera ver dónde va el jugador, sino se va por debajo y le pega con fuerza para el lado que escoge. Y ese fue el error. No vio que Romo ya estaba tirado y le pegó y no le pegó con la suficiente fuerza para que entrara el balón. Pero igual se podía hacerlo cualquiera. Estaba Alexi Pega, estaba el Chino Huerta, estaba Chávez, cualquiera de ellos se podía hacer el penal y nadie se ha quejado porque todo es de la misma, con bastante calidad en tema de los penales. Y ya a partir de ahí, pues, son cosas del fútbol. O sea, hizo partidos así. Tuvo como 5 o 6 oportunidades muy claras y no la terminó metiendo. Y ahí sí es mala suerte. No es que el Jimmy sea un técnico horrible y que no debería dirigir nada. No es que lo que ha pasado en México toda la vida y que últimamente está pasando mucho, que prácticamente ya no tiene paciencia, pierde un partido de un técnico. ¡Ey, hay que sacarle, hay que sacarle, hay que sacarle! Pasó con Coca, pasó con... pasó con... está pasando con el Jimmy, que no le tiene ningún tipo de respeto al Jimmy Lozano. Que sea un buen técnico, sea un mal técnico, sea títere, no sea títere, merece respeto como seleccionador. Y no es que la primera... Ah, no, es que sea títere, hay que cambiar para meter a otro. Y ya está sonando de jardín. Me parece... Me parece lamentable de parte de la... de la afición médica y sobre todo de la prensa, que deberían ser un poco más responsables. Y además, Jimmy Lozano me parece... no es un técnico limitado. Me parece un buen técnico. Obviamente no es un excelente técnico, pero a nivel selección está bien. Recordemos que la mayoría de los técnicos... los mejores técnicos no están en las selecciones, sino en los clubes. Además de eso, obviamente también por el tema de trabajo y eso. O sea, por cuánto le puede dedicar al jugador un técnico de club a comparación a un técnico de selección. Pero además de eso, hay técnicos que son peores. Y están ahí... y no son vistos así. Por ejemplo, a mi parecer personal, muy personal, Félix Sánchez Paz, el técnico de Ecuador, es mucho peor que el Jimmy Lozano. Muchísimo peor. Porque tiene más recursos que los que tiene el técnico mexicano. Y aún así no le saca provecho. Porque a pesar de que los mexicanos se crean que son mejor que Brasil, no. Y si por uno comparar nombre por nombre, por ejemplo, con la selección de Ecuador, creo que el hombre le ganaría la selección de Ecuador. Y aún así no le saca el rendimiento que necesita la selección del antiplano. Bueno, yo creo que el juego que ha mostrado el Jimmy Lozano con México es súper lo que ha demostrado Ecuador. A pesar de tener mucho más recursos de Ecuador. Porque Edson Álvarez no está al nivel de Moisés Caicedo. No hay jugador como Kendrick Pávez actualmente en México. No hay una promesa así de ese calibre. Emmer Valencia, pues Henry Martín es mejor que Emmer Valencia. Pero ese Santiago Jiménez no es aún mejor que Emmer Valencia. Y así podemos decir varias posiciones. No tiene un pie de hincapié. No tiene un perviz estupiñán. Y aún así no le saca el provecho que necesita. O sea, no hay que ponerse tampoco que el Jimmy es el peor técnico que hay porque no es así. Hay que darle su tiempo y tenerle paciencia. Imagínense qué hubiese pasado con Argentina si no hubiese tenido la paciencia de Scaloni. Si a las primeras que hubiese perdido la Copa América en el 2019 se han dicho no, no, no. Hay que traer a otro. Se traería al Cholo. No hubiese funcionado el Cholo. Se traería a Pochettino. No hubiese funcionado a Pochettino. Y estaría en el mismo ciclo y no hubiese ganado el Mundial. Digo que con... con... con Lozano se había ganado el Mundial. Pero al menos denle el tiempo de preparación porque se ve... hay brotes verdes en la selección. Si fuese como por ejemplo pasó con Diego Coca que no se veía nada. No se veía ni juego. Pues bueno. Pues sáquenlo. Pero se ven cosas. Se ve que al menos hay un buen funcionamiento. Y que haya perdido un partido pues eso es cosa fortuita. Y ya respecto a Venezuela. Esa actitud que han tomado pues es normal. Cuando un equipo gana tiene que tomar esa actitud. Pero... hay que nivelarse primero. Aquí nadie humilló a nadie porque Venezuela estuvo pidiendo del minuto 65-70. De en adelante estuvo pidiendo la hora contra México todo el partido. Batista metió línea de 6. Y no 6 de que se echaban atrás 6. Era 6 jugando con 4 centrales. Estaba Jordan, estaba Ferraresi, estaba Macuna y estaba Wilker Ángel. O sea tampoco en un equipo que estaba sobrado. Y un millómetro no se juega a la final con línea de 6. Y además... por ejemplo el caso me parece hasta... me parece raro. Y no me gusta mucho que estén hablando tanto de lo de Aramburu que un partidazo, partidazo. Cuando no se hubo un partidazo. O sea... El tema de Aramburu fue que al segundo tiempo jugó mejor que en el primero. Que tampoco era difícil porque en el primero... Julián Quiñones prácticamente se lo comió completamente. No veía luces Aramburu contra Quiñones. Y que empezó a ir a parar a todos los jugadores mexicanos que conseguían. O sea ese... es un poquito el efecto de Paul. Que como es el que más habla, el más vocal, el que más pelea. La gente lo toma como un jugadorazo. Cuando el rendimiento de la cancha no fue suficientemente eficiente. A pesar de que provocó el penal. Pero el primer tiempo... Quiñones pasaba como si no hubiese nada. Como si fuese la autopista Aramburu. Y hasta ese punto yo pensé que era necesaria la entrada de Alexander. Por el jugador de la Real Sociedad. Que a mí me parece muy buen jugador. Y que soluciona muchos problemas que tuvo Venezuela. Pero tampoco es el... Alzarlo tanto solamente porque fue increíble para... A Julián Quiñones y a Orbelín Pineda. Sí, bueno. En conclusión. Venezuela le ganó a México. No es la... Venezuela no ganó el Mundial. Y México no descendió. Por decirlo de alguna forma. Y lo que dice José Niel es verdad. En cuanto... Eso es como que yo me ponga a decir que Táchira humilló a Caracas en la final. Cuando no fue así. Fue un partido igualado. Llegaron a la prórroga. En penales se definió. Y la suerte estuvo al lado de Táchira. Que en la suerte es la combinación entre la preparación y la... Y el azar. Dice Yoko y Kenji. Y... Y así fue. Y así fue. Y ganó Táchira. Y en esta ocasión ganó Venezuela. Este espacio de la Vinotinto está... A nombre de Benet. Así que conecta. Conecta a nuestro plan de internet. Fibra óptica. Vás Televisión. Verás la oficina. Sí, conéctate. Somos Benet. La fibra con power. Patrocinadora oficial de la Vinotinto. Muchas gracias. También le dejamos... Un saludito a los que nos acompañan siempre en los clips. Gracias por estar pendiente ahí en los análisis que hacemos pospartido de... De todo eso. Y lo subimos como clips. El último tuvo bastante, bastante aceptación. 300 y algo de views. Bueno. Y ahora viene... Que ese análisis se lo quiero. El análisis de entrada se lo quiero dejar a José Daniel. Colombia. Costa Rica. Ah, ahora sí. Ahora sí porque ya no hay que ser más neutral por un lado o por otro. Sino se puede ir directamente sesgado. Y lo de Colombia la verdad ha sido muy, muy, muy bueno. O sea... Eh... El nivel que mostró Colombia fue bueno porque primero en el partido contra Paraguay. Un partido rudo. A pesar que de que este salió goleado contra Brasil. Empezó jugando muy bien y se pudo revertir un partido que estaba fuerte, fuerte, fuerte. Y el de Colombia contra Costa Rica también. Luego ahora el de Costa Rica que creo que fue lo que le perjudicó contra Brasil. O sea, lo que le perjudicó a Brasil que salieron a pegar durísimo. Salieron muy intensos, muy rápidos, muy insistentes. Y no creo que Brasil hoy se esperaba eso de la selección tica. Y a Colombia le costó. Pero hay algo que tiene Colombia que es muchísimas alternativas. No solamente tácticas que le da Lorenzo, sino de juego. O sea, no jugó con Jerry, jugó con Cuesta. Y tener a Cuesta hizo que la defensa pudiese estar muchísimo más adelantada. Richard Rios jugó mejor partido que el que había jugado contra Paraguay. James estuvo muy bien. El tener a John Cordoba Lee vino muy, muy bien a la selección. Para mí es jugador del partido. Porque tener a alguien que se pelee con los centrales. Que coma la espalda de los centrales. Y que lo haya hecho tan bien y con tantos recursos. O sea, Hugo no solamente fue un 9 postado en el área. Sino se metía, tiraba diagonales. Caía por banda. Ganaba balones. Era difícil ganarle un duelo. Y fue muy, muy bueno en general lo de Colombia. James está a un nivel impresionante. Luis Díaz está haciendo... A pesar de que es un crack, no ha sido de lo mejor de Colombia. Y eso que es uno de los mejores jugadores que tiene la premia. Lo del Erma ha sido muy, muy bueno lo del Erma. Que desde que estaba en el Crystal Palace ha mejorado muchísimo. Sobre todo con la llegada del técnico de ella. Que no recuerdo el nombre. Después de la salida de Roy Hudson. Y de verdad todo ha sido demasiado bueno. Está muchísimo brote verde. Lo que está haciendo Colombia está siendo impresionante. Y además están en racha. Y además hay jugadores que están ganando confianza. Porque por ejemplo, Davinson es un jugador muy discreto. Que por cierto, Davinson le vino excelente la salida de la Premier. Porque cuando estaba en el Tottenham, tanto en la selección como en el equipo, tenían un mar de dudas. Prácticamente todo le costaba mucho. Y no tenía esa seguridad. El llegar a Galatasaray lo cambió muchísimo. Y se vio a ese Erma que a ese Davinson que jugaba en el Ajax. Ese Davinson que era muchísimo más bueno y muchísimo más seguro. Y eso se vio hoy. Está haciendo un muy buen partido. Pero después del gol, lo que hizo Davinson fue impresionante. O sea, el nivel de confianza. El nivel de seguridad. El nivel de timing que tenía para las jugadas. Era muy bueno. Bueno, bueno, el tercer gol de Colombia viene por eso. Viene porque la tiene Davinson. Conduce en velocidad. Pasa la mitad de la cancha. Se la da James. James que la calidad la tiene a niveles impresionantes. Y un solo pase, pone a Córdoba delante del arco y lo termina haciendo. O sea, el tema de Colombia está siendo muy bueno. Ahora, queda algo que podemos debatir acá. Que es qué va a pasar con el tercer partido. Qué pasa contra Brasil. Es mejor jugar con el equipo titular. Mantenerlo caliente. Y que se enfrente a Brasil. Una Brasil que viene ahorita con la presión menos insistente por el tema de que pudo ganarle a Paraguay. O jugar con un equipo alternativo. Darle rodaje a jugadores que no vienen teniendo tantos minutos como Yasser. Como John Cole, como John Heider, Durán. Darle minutos a Cinizerra, darle minutos a Castaño, darle minutos a Ospina o a Montero. Entonces está ese. Yo por mí jugaría con la titular. Primero para no perder el invicto. Y segundo para que se prueben de verdad. Porque a pesar de que han sido partidos rudos contra Costa Rica, contra Paraguay. La forma de medirle el aceite a Colombia es contra la selección de Brasil. Cosa que, por ejemplo, a mí me está preocupando. No me preocupa. Si no veo en Uruguay. A mí Uruguay no me parece que tenga un buen funcionamiento. Siento que la están elevando mucho. Y prácticamente su grupo la ha pasado caminando porque no son rivales para Uruguay. O sea, están muy por debajo del nivel que se espera. O sea, que se espera que le pueda hacer competencia a Uruguay. Entonces puede pasarle que ya en unos cuartos de final o unas semis. Se termina escalabrando porque vienen con una confianza diferente. Y vienen enfrentándose a equipos que no son del nivel. Entonces me gustaría ver a Colombia con el equipo completo contra Brasil. Para medirle el aceite a Colombia. A ver de qué está hecho y también medirle el aceite a Brasil. Porque si de paso puede ganar de Colombia y elimina a Brasil. Se está quitando un dolor de cabeza para las semifinales. Entonces en general Colombia muy bien. Hay de dónde ilusionarse. Creo que la persona ahorita que no está ilusionada con la... Con la segunda es imposible porque lo que ha mostrado la selección ha sido muy bueno. Además es una unión de grupo demasiado buena. Y eso, Colombia está jugando muy bien. Debería aprovechar la oportunidad para darle sustos a Brasil. Y si sigue las cosas como va. De verdad no es loco que se pueda ganar la segunda Copa América en Estados Unidos. Sí, a ver. La selección colombiana sí ha mostrado un dominio muy bueno. Ha mostrado dominio, ha mostrado un juego espectacular. Tiene variantes y en alternativas sabe cederle el balón al rival para descansar un poquito. Sabe también dominar el balón. Sabe descansar con el balón. La selección colombiana tiene algo muy bueno. Y son los cambios de ritmo. Es decir, Colombia mete un pase rápidamente y cambia totalmente el ritmo del partido. Permitiendo así ganarlos, meter goles, aprovechando la vía aérea, aprovechando la zona por debajo. Y yo creo que hay dos nombres que hacen que Colombia sea lo que sea hoy. Uno es James David Rodríguez. Y otro es John Arias. Ese once en el medio campo, que en la planilla parece extremo, pero juega como un interior tirado a la izquierda, en la salida entre Mojica y Cuesta. Es lo que hace que Colombia tenga ligereza de adelante y ligereza atrás. Es decir, facilidad para salir, facilidad para atacar. Y eso es lo que permite que Colombia sea lo que es. Y James, porque es el brote de calidad que necesita Colombia. Es ese centavo para el peso, que es el que más usa José Daniel. James es ese centavo que necesita para completar el peso Colombia. ¿Por qué? James con un centro, te resuelve. James con un pase, te resuelve. No ha marcado gol, porque James no ha querido definir. No ha querido definir, pero lleva tres asistencias. Y de ahí en adelante, pues llegan los jugadores que no se arrugan en el momento en que no se tienen que arrugar. Por ejemplo, Lucho Díaz, que hoy apareció en el penal. En un partido que estaba rudo, porque el partido sí fue difícil. Al menos hasta que Colombia marcó el gol. Llega Lucho, le pega al arco una definición magistral. No se asusta y sigue. Davinson Sánchez, que generó ocasiones como él solo, no se asusta y sigue. Y así más jugadores colombianos. Y Córdoba, que se mandó un partidazo. Córdoba, que mereció el gol, lo hacíamos en la transmisión. Y la verdad, Córdoba, te lleva las congratulaciones generales del partido, porque se mandó un partido. Córdoba fue el encargado de que la defensa costarricense no se encerrara como se encerró contra Brasil. Pero para mí, James por el centro y por su calidad, y John Arias, porque es el jugador que le facilita totalmente el juego a Colombia. Y por eso él no sale de cambio. Porque Arias es la piedra angular de que Colombia juega bien. John Arias es el principal benefactor del juego colombiano. Y eso es lo que permite que la selección colombiana derroche creatividad, derroche juego. Y sea lo más bonito de ver la selección de Colombia. En el primer gol, Lucho Díaz cobra espectacular. En el segundo, un centro de tiro de esquina. Y Davinson Sánchez mete un golazo de cabeza. Pero ya lo había intentado. No se le dio. Y en esa sí, la tercera fue la vencida, dijo José Daniel en el comentario. Y el tercer gol, una conducción de Davinson Sánchez, pivotea en el centro del campo. James mete un pasesote parecido al que Messi le metió a Lautaro en el primer partido contra Canadá. Y ese queda mano a mano. Y Córdoba ni corto ni perezoso marca el tanto de la goleada. Un partidazo de Colombia que se define en ilusión y esperanza y en clasificación. Ahora, contra Brasil hay que ganar. Y no hay que ganar porque es Brasil. Y bueno, hay que ganar Brasil. Porque lo que dijo José Daniel, se saca a un rival importante. Le envió el anímico de ganarle a Brasil. Es mucho. Y le deja un camino un poquito libre. Y el renombre que le da a Colombia. Haber eliminado a Brasil de la fase de grupos. Es otra cosa que le suma muchísimo más a la selección colombiana. Que está viento en popa. Pero que para mí le falta enfrentar. Y superar a un rival grande en esta copa. En eliminatorias lo hizo. Pero en esta copa puede ser Brasil. Y para eso, si le gana a Brasil, Colombia ya es candidata. Pero es el principal candidato para ganar Copa América por encima de Uruguay. Y por encima de Argentina. Que de paso ahora no tiene a Messi. Y va a sufrir los cuartos de final de Argentina. Bueno, pues sí. Primero, hablando del tema de las bases de Colombia. Estoy de acuerdo. Pues yo sumaría a Jefferson Lerma. Porque tanto talento adelante. Tanta movilidad. El que termina estando ahí y anticipando. Y en muchas jugadas dando ese pase. Para que Colombia pueda estar tan adelante. Y recuperar tan pronto. Es Jefferson Lerma. Bueno, en la primera jugada del primer partido contra Paraguay. Él da el pase que rompe dos líneas. Y le llega a John Arias. Que después recupera el balón por haberlo perdido. Y le da el pase a James. De verdad, lo de Lerma está siendo muy, muy bueno. Le vino muy bien su llegada al Crystal Palace. Y le vino muy bien al técnico este. Que me disculparán, pero no me acuerdo el nombre. Es el técnico alemán. Y ahorita es técnico del Crystal Palace. Además de eso. El tema de Arias, sí. Como Arias, hay muy pocos jugadores en América y en el mundo. Que son jugadores que son prácticamente indetectables. Glastner. Oliver Glastner. Oliver Glastner. Lleva mitad de temporada para sustituir a Roy Hudson. Que se retiró por viejo. Y por problema de salud. Bueno, ese jugador que es prácticamente indetectable. Como le pasa, obviamente en posiciones diferentes. Arrancando en posiciones diferentes. Pero como le pasa a Thomas Müller. Que usted lo pone en una banda. Después lo ve como centro delantero. Después lo ve casi que como central. Y eso le pasa a John Arias. O sea, es un socio de todos. Donde necesitan a alguien que acompañe. Ahí está John Arias. Ahorita está moviendo más por el interior izquierdo. Pero también se mueve por derecha. Es extremo. También puede llegar como un segundo punto. O sea, lo que está haciendo John Arias es muy, muy bueno. Y que... Y Lorenzo le ha dado las cualidades. Y lo ha potenciado. Que pueda aprovechar esa oportunidad de leer los espacios oportunos. Para poderse mover. Y James sí. James, usando términos un poquito más... Lo que pasa es tu ingeniería. Es como el catalizador. Que hace que todo pase más rápido. Que todo fluya de mejor manera. Y haya más velocidad de... Y haya más velocidad de... En la reacción. Y en este caso en el juego. O sea, él es el que hace... Él es ese toque que hace que el equipo sea mejor. Él es el que pone... El que mueve los hilos. El que lleva la responsabilidad. Y lo hace de muy buena manera. O sea... Ahí comparamos. Se jugaría el tema de la... De la jugada de... De James para ser a la de Messi. Para mí se tiene más nivel de complejidad. Primero porque James estaba de espalda a la jugada. Segundo porque un solo toque. Que usted lo ve. Y parece un toque muy sencillo. Es capaz de habilitar perfectamente a... A John Córdoba. Y tener a James de ese nivel. Es muy, muy, muy bueno. No solamente para Colombia. Sino para el fútbol en general. Porque es un jugador de ese nivel. Mostrando lo que es capaz de hacer. Habla muy bien de él. Y ojalá que eso le pueda dar la oportunidad. De regresar a Europa. Y al menos jugar un equipo. De evitar tablas arriba. Y tener otra segunda oportunidad en Europa. Ya que después del Madrid. Pues no fue el mismo. Aunque lo más probable es que termine jugando en Colombia. Donde nadie le va a reprochar que se tome... Prácticamente el año sabático. Y solamente esté preparado para jugar en la selección. Y ya respecto a... A Brasil. Si tiene que salir con toda. Tiene que ir a reventarnos. Y para mí estoy de acuerdo. Argentina no se le ve las cosas. No se le ven brotes verdes. Creo que el tema de ganar. El Mundial lo hizo como bajar un poco la intensidad. De lo que necesitaban. Y además hay jugadores que ya ahorita no están en el mejor momento. Por ejemplo. Le de Paul para mí. No deberían estar jugando ahorita de titular. Porque el nivel que ha mostrado ha sido muy muy pobre. No solamente la selección. Que venía mostrando un buen nivel en selección. Sino el nivel del club. Ha sido muy muy lamentable lo que ha hecho de Paul esta temporada. O sea está más enfocado en el tema de que el pelito bonito. En las fotos. En la farándula. Que más en el tema fútbol. Y a mí la verdad no me ha gustado para nada. El juego de De Paul en toda la Copa América. Entonces Colombia va ganando puntos como favorita. Tampoco está grande. También es un grupo bastante unido. Bastante respetuoso con los demás. Entonces en general. Creo que Colombia está con la flechita muy arriba. Igual que Venezuela. Pero las exigencias ahorita son diferentes. A Venezuela y a Colombia. Creo que Venezuela con unas semifinales. Sería muy 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 positivo. Mientras tanto para Colombia. Ahorita se le está pidiendo título. Que fue lo que faltó en la era Pekerman. Que sí se llegó a cuartos del mundial. Que sí. Que se hizo buenas participaciones. Pero siempre le faltó como que. Ajá. Yo ya no quiero ser el equipo que anima el torneo. Quiero ser el equipo que compite por el título. Y eso es lo que necesita ahorita Colombia. Y eso es lo que mismo Lorenzo se puso a la vara para esa Copa América. Yo le voy a decir algo a usted. El ciclo de Pekerman no terminó en Colombia. No ha terminado. Porque lo tomó Lorenzo. O sea Pekerman por más de que. Se retiró de Colombia. O lo votaron. O lo echaron por las campañas sucias del periodista calvo. Sigue el ciclo porque siguió Lorenzo. Y Lorenzo es un pupilo. Así como el boche es un pupilo de Pekerman. Ahora. Algo que voy a decir. Grábenlo. Tomen clip. Si quieren yo también lo subo. Y es que. Si México le gana a Ecuador. Ojo con México. Si México le gana a Ecuador. Ojo con México. Y ojo con Canadá. Porque nadie habla de Canadá. Canadá es el callado. De todos. El callado es Canadá. Y Canadá tendría que ganarle a Chile. Y no es tan difícil ganarle a Chile. Si Canadá le gana a Chile. Clasifica entonces. La verdad. A Perú o a Chile. A Chile. Tiene que ganarle a Chile. Si le gana a Chile. Ya clasificó. Y no hay problema. Para la selección canadiense. Que la verdad. Tiene un buen juego. Ojo con los dos de la CONCACAF. En caso de clasificar. Porque a la hora de la chiquita. Puede que. Que hagan bastante. La siguiente jornada. Son. Definiciones. Venezuela. Enfrenta a Jamaica. Sin nada que jugarse. Porque ambos ya están definidos. México. Ecuador. Vamos a abrir estos dos partidos. En simultáneo. El domingo. A las 7 de la noche. Vamos a ver. Como nos dividimos la pantalla. Como nos dividimos los ojos. Vamos a ver. Como hacemos. Para ver los dos partidos. En simultáneo. Pero lo vamos a hacer. Y. Brasil. Colombia. El próximo. Miércoles. Creo que se juega. No estoy seguro. Yo ya revisa. Lo dijimos en la transmisión. Sin embargo. Ahorita revisamos. Va a ser. Revisamos. Y vamos a estar subiendo. Que otro partidazo. Y se definen ya los clasificados. Para ustedes. José Daniel. Pronósticos. Como quedan estos partidos. Jamaica. Venezuela. México. Ecuador. Y Colombia. Brasil. Y de paso. Quienes clasifican. En todos los grupos. Y bueno. Antes del tema de Canadá. Pues yo si he dicho de Canadá. Desde antes. Porque a mí me gustó mucho. Los partidos amistosos que hizo. A pesar de que le echan unas goleadas sabrosas. Pero se veía juego. Se veía funcionamiento. Y en los partidos amistosos. No son importantes los resultados. Sino el funcionamiento que muestra el equipo. Y mostró muy buen funcionamiento. Y es por eso le ha ganado a Perú. Y por eso tiene la posibilidad. De pasar contra Chile. A mí me parece una selección. Muy peligrosa. Muy inteligente. Y muy trabajada. Y es la selección de la que muy poco se habla. Prácticamente nadie habla de ella. De Panamá. Panamá tiene prácticamente eliminado a Estados Unidos. Panamá se tiene que enfrentar a Bolivia. Que es el rival más débil de su grupo. Y Estados Unidos tiene que enfrentarse a Uruguay. Entonces prácticamente tiene la posibilidad de clasificar de manera más sencilla. Que la selección americana. Porque Estados Unidos decepcionó. Pero también tiene la oportunidad de medirse a Uruguay. Y a veces está hecho para estas citas. Aunque para mí ha decepcionado. Porque la gente. Sobre todo por la paternidad que le tiene a México. Esperaban que ya era mejor nivel que el que ha demostrado hasta el momento. Y respecto a quien clasifica. Pues Venezuela se ha clasificado. Para mí a perder Venezuela. Pura sencilla razón. Porque va a jugar con suplentes. Y segundo. Porque el fútbol de Jamaica perjudica a Venezuela. En el sentido de que. Va mucho a la velocidad del espacio. Y son físicamente muy superiores. Además cuando con un equipo suplente. Si es como es. Yo creo que. Perdería. Obviamente si Jamaica va con el titular. Si va con el suplente. Pues Venezuela gana fácilmente. Pero si Jamaica va con el titular. Y Venezuela va con el suplente. Perdería sobre todo por el tema del espacio. Porque son muy superiores físicamente al resto. De su grupo. Y segundo. Porque Venezuela tiene problemas de retroceso. Ya lo mostró contra. Contra México. Que la espalda se lo comía muy fácilmente. Y si. Además de eso. Si a los titulares le pasa esto. Con los suplentes. Va a ser muchísimo más agravado. Pero ya no tiene ningún problema. Porque ya está clasificada. Ya tiene su cupo asegurado. Y. Tiene también el primer puesto asegurado. Porque si gana México. Queda con cuatro puntos. Perdón. Queda con seis. Pero por otra diferencia de goles. Y Ecuador también. Entonces. A pesar de. Si no pasa una calamidad contra Jamaica. Tiene prácticamente la clasificación. En el primer puesto asegurado. Y ya respecto al partido. Que creo que es. El. El más álgido. De los que tenemos que transmitir. El México. O Ecuador. Para mí. Va a ser un partido duro. Ecuador va a intentar salir con todo. Y poner un juego físico. Pero para mí. El partido se lo va a llevar a México. Sobre todo. Porque yo no confío en Félix Sánchez. Me parece un técnico. Muy. Malo. No solamente por lo que mostró por Catar. Sino con Ecuador. No ha mostrado una gran. Una gran selección. A pesar de los nombres que tiene. Sumado a eso. Porque México tiene que matar o matar. Si quiere. O sea. Jimmy tiene que matar o matar. Si quiere seguir en la selección. Y además de eso. Porque creo que. A nivel grupo está mejor México. Que Ecuador. Ya se ve lo desesperado. Y lo. Y lo alterado. Que se ve lo ecuatoriano. En el partido contra Venezuela. Y no sé si eso les puede venir en contra. Que en ese partido contra. Contra. Contra México. Yo pongo un partido duro. Pero que va a poder sacar México de adelante. Y que México va a salir clasificado. Junto a. A la selección de. De Venezuela. Y en el grupo. Y en el partido Brasil-Colombia. Pues. Depende mucho de lo que hubiera ser Colombia. Si va con el titular. Yo veo superior a Colombia. Veo uno. Uno o dos a seis a favor de Colombia. Y si va con el suplente. Pues. Ahí si no hay. Mucho de que hablar. Le daría triunfo para Brasil. Porque le daría la bandeja de plata. Para que clasifique junto a Colombia. A la. A la siguiente ronda. Para mí. Va a ser sencillo. México le gana a Ecuador. Un uno cero. Un dos cero fácil. Va a sufrir el partido México. Pero el momento que meta. Que meta el gol. O que haga un ataque prometedor. Chao. Y México cuando tiene que. Cuando está. Apretando bastante. Y el Jimmy Lozano. El Jimmy Lozano se jugó la cabeza. Contra Nicaragua. Contra Honduras. En el Azteca. Y terminó ganando. De forma fea. Pero ganó. En los moleros. Contra Alemania. Se jugó la cabeza. Y ganó. Le ganó a Alemania. Alemania. Y. O empató contra Alemania. Pero fue un partidazo. Y. Ahorita se jugó la cabeza. En la final de la copa. Ahora se jugó la cabeza. Ganó relajado. Y hoy se jugó la cabeza. Y le va a ganar a Ecuador. Un dos cero. Dos a cero. Sin ningún problema. Sin despeinarse. Venezuela le gana a Jamaica. Por el simple hecho. De que. Como es tan emocional. A Batista. No le va a convenir. Perder un partido. Y por ende. Va a ir con la titular. Colombia. Le gana. No sé si le gane. Así sea con la titular. No sé si le gane. A Brasil. Pero mi pronóstico. Mete una tangana asegurada. Porque los brasileños. Están totalmente crecidos. Se cree en Dios. Y los colombianos. Los van a aterrizar. Y ellos se van a picar. Y va a haber un lido tremendo. En ese partido. Se los aseguro. Pero. Diendo el optimismo. Colombia gana. Colombia gana uno a cero. Y sigue la fiesta. Colombiana. En Estados Unidos. Y en general. Grupo A. Pasa Argentina. Canadá. Grupo B. Venezuela. México. Grupo C. Uruguay. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Uruguay. Y Estados Unidos. Para mí. Grupo de. Venezuela. Colombia. Y Costa Rica. Vamos a Costa Rica. No va a pasar. No va a pasar Paraguay. Costa Rica le va a ganar a Paraguay. Hoy. Paraguay demostró un juego pobre. Que le intentó atacar. Pero le pasó quizá. Lo que le va a pasar. En algún momento. A Bolivia. Contra Estados Unidos. Que intentó atacar. Porque le tocaba. Y terminaron perjudicándolo más. Y ya. Esos son los grupos. Y creo que así va a quedar. Las clasificaciones. 42 minutos. Rellenamos bastante. Como última noticia. John Dercadis. A León. En México. Es una noticia. Que llega a última hora. John Dercadis. Se va a León. En México. El club donde jugaba. Hizo. Vendió los derechos. A León. Y si juega bien. A John Dercadis. Le aseguramos un gran futuro. En México. Porque. Se ve que esos jugadores. Como que les gusta el Atlas. Como que le gusta Tigres. Y puede servir bastante. Aunque a Gignac. Nadie le va a quedar el puesto. José Daniel. ¿Algo más para irnos? No. Ya todo está dicho. Lo único que difiero. En el tema del grupo C. Creo que. Va a pasar Panamá. Y no Estados Unidos. Solamente. Simple hecho. Porque le queda el rival más fácil. Le queda Bolivia. Y a Estados Unidos. Le toca Uruguay. Yo creo que va a pasar Brasil. Puedan jugar. Para ser un poquito más conservador. Y el resto. El tema de John Dercadis. Me parece un buen fichaje. Vamos a ver. Cómo se adapta a la liga mexicana. Una liga que no es difícil. No es muy fácil. Para un extranjero. Adaptarse no es fácil. Sobre todo por el ritmo. Y bien. Viene el Famericau. Un jugador que fue ficha del Benfica. Recién. Dio el salto a Europa. Ha tenido mucha carrera. En. En Portugal. En el León. Un equipo que le tengo. Bastante aprecio. Sobre todo por el. El doblete. Que el triplete. Que hizo en la época. De Rafa Márquez. Recién descendió. De Rafa Márquez. Donde junto a Rafa Márquez. Jugadores como. Mauro. Creo que era Bocelli. El delantero. El Gullit Peña. El Luis Montes. Era un muy buen equipo. Y terminó siendo. Creo que un equipo histórico. En esa. Un equipo de historia. Que se van a quedar en la. En recuerdo de todos. Dentro del fútbol mexicano. Así como el Monterrey de Bucetich. La América de Miguel Herrera. La América de Jardiné. Está entre esos. Ese. Ese. León. Que hizo un muy buen papel. Y que tiene como. Tuvo como figura. Fundamental. A bien mejor jugador. De la historia de México. Que es Rafa Márquez. Bueno. Señoras y señores. Estamos a nombre de Benet. La ciudad que conecta. Conecta en suelo. Nuestro plan de internet. Fueron óptica. Más televisión. Ven a nuestras oficinas. Y conéctate. Somos Benet. La fibra con power. Patrocinador oficial. De la vino tinto. Estamos a nombre también. De Panjaos VGA. Hormos con calor de hogar. La mejor panadería. En Bucaramango. Bicada en la calle 3340. En el barrio Avera. Frente a la cancha. Para un sexto. Al centro vida. Somos Panjaos VGA. Horneamos con calor de hogar. Y estamos a nombre de Colocio. Encima Trinidad. Un lugar para crecer. El mejor Colocio. San Cristóbal. Con piscina y natación. Incluida en su pensum. Como materia. Estamos. Ubicados en la avenida principal. De la Machiri. Estamos. Y comunícate al 0424. 666. 6301. Somos Colocio. Encima Trinidad. Un lugar para crecer. Bueno. Señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos este domingo. Y nos escuchamos el miércoles. Partidazos que vimos en la finalización de esta Copa América. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Meiser. Y esto es Fútbol XT. Vive tu pasión. Chao, chao. Los queremos mucho. Chao, chao. 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 Chao, chao.